Este galardón ha sido importante, no a título personal mío, porque en esta ocasión creo que es preferible representar al conjunto del hospital. Y más que el hospital como un ente así inanimado, quisiera hacer énfasis en el hospital como el conjunto de profesionales, los profesionales que hoy en día trabajamos en este hospital y todos aquellos que nos han precedido a lo largo de los más de 120 años de historia del hospital. Yo creo que este premio es un reconocimiento a su entrega diaria, a su compromiso, a su dedicación y por tanto creo que, y así lo dije el día de la gala, lo recogía en nombre de todos ellos y como muestra de agradecimiento por su quehacer diario. ¿Qué es el hospital clínico de Barcelona? En comparación con muchos otros que hemos ido siempre, o hemos intentado llevar de la mano la investigación y el asesor por este mutuo beneficio que le comentaba. Posiblemente nuestro hospital tiene unas características que lo favorece, otros que posiblemente quisieran hacerlo, pero se encuentran con ciertas dificultades para llevarlo a cabo. Yo creo que en esto nos podemos sentir muy afortunados el hecho de que el hospital, conjuntamente con nuestro centro de investigación y la Universidad de Barcelona compartamos este proyecto conjunto que en último término redunda en el beneficio de nuestros pacientes. Yo creo que tenemos un proyecto que es sumamente ilusionante que es el nuevo hospital, un nuevo hospital que aún no tenemos una fecha exacta, que se comenta entre 10 y 15 años, que es un margen bastante amplio, pero realmente este año firmamos un documento de compromiso por parte de todas las administraciones de Barcelona, tanto del Ayuntamiento como del Ayuntamiento de Esplugas, de Hospitalet de Llobregat, de la Generalitat de Cataluña y de la Diputación de Barcelona, que son todas las entidades implicadas en este nuevo proyecto, de un nuevo campus, no es tan solo un nuevo hospital, sino también se va a desplazar la Universidad de Barcelona y el Centro de Investigación, el IDBAPS, a una nueva ubicación. Y por tanto, este proyecto creo que nos mantiene la esperanza de poder mejorar aún lo que estamos haciendo en el día a día. Bueno, es un evento interesante. Les felicito por la capacidad organizativa que tienen, por aunar tanta gente. Posiblemente no es el foro en el que acostumbre a participar, porque nos movemos más en el entorno de entidades públicas y la mayoría de los que al ordenado representaban entidades privadas, pero no debe ser que, como les decía, les felicito por la capacidad organizativa y por la difusión que están dando a todos los proyectos que resultaron ganadores.